Hace siete años el turismo en México sufrió un colapso como producto de la crisis global. Sorprendentemente, a nivel mundial, el turismo probó ser una de las industrias de más rápido crecimiento aún después de la crisis. Sin embargo, en México, después de siete años, aún no se ha visto la recuperación que se ha visto en otras partes del mundo. Basta con caminar por las calles de localidades turísticas como Puerto Peñasco, aquí en Sonora, para ver edificios incompletos, a medio de construir y calles vacías, de la que antes de la crisis era una de las localidades turísticas más importantes del norte de México. La investigación social ha demostrado que no es suficiente contener grandes bellezas naturales y una sólida infraestructura turística para atraer al turismo internacional. Se requiere de una compleja participación social. A partir de la investigación social, se ha fomentado también la participación de las agencias turísticas integradoras, que buscan rescatar los valores locales de las regiones. Zonas arqueológicas poco conocidas, interacción con grupos étnicos, un acercamiento más profundo a la cultura local, pueden permitirle a regiones como Sonora hacerse más atractivos para el turismo a nivel global. Así que, en la actualidad, no podemos solamente depender de las acciones que toma el gobierno para seguir atrayendo a los turistas que van a traer la prosperidad a nuestras regiones. Se necesita una interacción con otros sectores sociales, así como participación de empresas más innovadoras que permitan resaltar estos valores locales. Sonora. 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 Gracias.